Hola y bienvenidos a mi cocina, hoy os traigo una forma de hacer los pimientos en el microondas de una manera limpia, sencilla y ahorrando energía Los ingredientes que voy a usar son un kilo de pimientos rojos para asar a mi me gustan entreverados que lleven algo de verde Aceite de oliva fin calabarca está ahumado con leña de encina al estilo tradicional de la vera en Cáceres vinagre al gusto y sal Lo primero que he hecho ha sido lavar los pimientos y los seco y los voy impregnando con este aceite tan bueno, tan novedoso, con ese aroma del ahumado Esa técnica que se utiliza igualmente para el pimentón de la vera Con la leña de encina Bueno, pues bien untados Con el aceite Y ya en el microondas, preferentemente en un recipiente de cristal apto para horno Y programo A mil vatios Treinta minutos Y vuestro microondas Llega hasta ochocientos de potencia Le ponéis cinco minutos más y comprobáis Pasado ese tiempo, la apariencia es de que están tiernos, rendidos Así que los dejo enfriar tapados con un paño Para que suden Y se puedan pelar con toda facilidad Bueno, pues ya casi fríos Los voy pelando Como veis La piel sale con mucha facilidad Y en muy poco tiempo Los vamos a tener preparados Y listos para aliñar A mí me gusta reservar un poco del caldo Del jugo de la cocción De los mismos pimientos Para hacer luego el aliño Porque le va a aportar mucha jugosidad Así que lo voy cortando en tiras Y con un poco de su jugo La sal Un buen chorro de aceite Y un chorrito de vinagre Preparado Preparado Me quedo mezclando Y os enseño La preparación final Bueno, pues preparada Con un poquito de cebolla Y unas aceitunas negras Yo creo que no necesita más Esta ensalada de pimientos Hecha en un momento Con ayuda del microondas Si os ha gustado Ya sabéis Que podéis dar un like Compartir Suscribiros a mi canal Activando la campanita Y dejar cualquier duda O comentario Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!